Unidos Podemos en Comú, Podem en Marea, para defender su enmienda. Tiene la palabra la diputada Ana Sara Carreño. Bueno, buenas tardes, señorías. Desde el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos en Comú en Marea, compartimos desde luego la preocupación respecto al proyecto de alta velocidad entre Miranda y Logroño. El Gobierno y otros grupos parlamentarios han defendido la construcción del AVE, argumentando básicamente que reduce los tiempos de los trayectos, que es el progreso, etc. Pero, sin duda, existen otros elementos que habría de tener en cuenta a la hora de valorar un proyecto de estas características. Desde mi grupo creemos imprescindible apostar por la vertebración en torno al eje cantábrico-mediterráneo. Así lo hicimos saber durante los presupuestos generales del Estado. Pero, desde luego, creemos también que existen mejores alternativas al proyecto que ahora mismo se está planificando. En efecto, el ministro de la Serna presentó este proyecto recientemente, con cuatro posibles trazados, explicando que el tramo Miranda-Logroño se podrá realizar en 20 minutos respecto a los 50 actuales. Y, desde luego, es un ahorro de tiempo, y esto es positivo, pero existen argumentos muy graves en contra de este proyecto, referidos a sus costes económicos, sociales y medioambientales. Como diputada por La Rioja, he escuchado lo que decía el diputado de Bildu respecto a Áraba. Obviamente, es un problema que uno de los trazados pueda atravesar Áraba. Para nosotros, obviamente, el problema es muchísimo mayor, puesto que no nos libramos de que un trazado atraviese nuestra tierra, que es una tierra de viñedos. Y creo que no será necesario explicar lo que supone la viticultura para La Rioja, tanto desde el punto de vista económico, para las bodegas y para los trabajadores que en ellas trabajan, como desde el punto de vista paisajístico. A nuestra tierra vienen muchos turistas atraídos precisamente por estos paisajes de gran valor, desde el punto de vista, ya decía, no solo económico, sino también medioambiental, que son la gran riqueza de La Rioja y son parte de nuestra cultura también, los viñedos. He de decir también que nuestra región cuenta con seis espacios incluidos en la red Natura 2000. Son un total de más de 160.000 hectáreas, es decir, el 33% de la región. Y estas áreas deberían de ser protegidas y ahora mismo están en riesgo. Destacar también que uno de los trayectos actualmente propuestos transcurre pegado a Sajazarra. Sajazarra es precisamente el único pueblo riojano que ha entrado en la clasificación de los pueblos más bonitos de España, por lo tanto, un lugar que atrae turistas y que ahora podría quedar al lado de una vía. Por tanto, defendemos que tenemos que apostar por el desarrollo sostenible y proteger también nuestro medio. Rechazamos por esto los trazados que se proponen por poner en riesgo nuestro ecosistema social, cultural y económico. Creemos que es importantísimo preservar nuestros viñedos, nuestro medioambiente, nuestro paisaje, que esto ha de ser la prioridad tanto para La Rioja como para Álava. Pero, además, recalcar que la experiencia económica respecto al AVE nos muestra que su rentabilidad económica es muy discutible. Ya se han cerrado trayectos porque daban servicio a menos de diez pasajeros y, a pesar de ello, se han invertido más de 50.000 millones en los últimos años en el AVE. Sin embargo, dejamos abandonadas otras líneas ferroviarias, precisamente aquellas que son más utilizadas, que son las de cercanías. Esto es aquello que nosotros creemos que habría que invertir. La Rioja presenta un déficit histórico en infraestructuras, siendo la inversión en las mismas una de las mayores demandas de nuestra región. Tanto es que se puso de acuerdo todo el Parlamento riojano, todos los grupos parlamentarios riojanos, en solicitar que se haga una mayor inversión para, por ejemplo, liberar de una vez la autopista que lleva, 53 años siendo de peaje, o que haya mayores conexiones ferroviarias de cercanías. Esto no ha sido oído por el Gobierno, que ha hecho un recorte del 16% a los presupuestos generales del Estado para La Rioja, y resulta que la poca inversión que hace, la hace precisamente en lo que no queremos. Nosotros queremos la vertebración en torno al eje cantábrico-mediterráneo y queremos mejorar la vía ya existente. Y en este sentido, presentamos una enmienda a la proposición que hoy se debate para instar al Gobierno a realizar un estudio de líneas de velocidad alta en el trayecto Castejón-Logroño-Miranda, que permita aumentar la velocidad media y la frecuencia a la que transitan los trenes en nuestro territorio. Esto es lo que creemos que se debería hacer. Requeriría una inversión menor y, desde luego, sería mucho más útil para los ciudadanos y ciudadanas de las regiones. Por todo ello, vamos a apoyar esta iniciativa. Agradecemos al grupo proponente también que recoja nuestra enmienda. Y ya, por último, y voy acabando, pedirle a los diputados del Partido Popular o del PSOE, porque no sabemos quién va a llevar a cabo este proyecto ya, que escuchen las necesidades de la población, que escuchen a la Plataforma de Progreso Sostenible de la Rioja, que ya ha recogido más de 9.000 firmas para rechazar este proyecto por ser una infraestructura que destruye el paisaje emblemático de Rioja, que destroza cultivos y, sobre todo, viñedo. Se estima que se pueden destruir el valor de 30 millones de euros en viñedo, que generará desempleo y pérdida de población en una región que ya sufre de despoblación del mundo rural. Así que les pido que escuchen a las bodegas, a los ecologistas, a todos los que defienden el desarrollo sostenible, a la gente de nuestros pueblos que carece de servicios, de conexiones internas, que inviertan en infraestructuras de transporte, por supuesto, pero en las que necesitamos, que no dividan a la Rioja en dos, que no destruyan nuestro paisaje llenándolo de vías y de cemento. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Carriño, por el Grupo Parlamentario Popular, que también tiene una enmienda. Tiene la palabra el diputado don Jaime Mateo. Buenas tardes, señor presidente. Muchas gracias y, sobre todo, por la generosidad tanto de usted como de los restantes grupos políticos que han accedido a alterar el orden del día derivada de mi presencia como interviniente también en nuestra comisión. Señor...